¡Se siente! ¡Se siente! Buenas noches San Bernardo, buenas noches Paine, buenas noches Huyn, buenas noches Caleretango, buenas noches Marisela, porque envío un gran aplauso, anfitriona, futura diputada, gran aplauso para esta compañera derrota, gran, gran aplauso. Buenas noches a los compañeros y compañeras de ruta que me han acompañado hace tantos años, construyendo el primer movimiento del Bicentenario, el más convencido, el más transparente, el más valiente, los progresistas, Buenas noches, gracias a todas y a todos por haber fundado este movimiento, gracias. Buenas noches también al Partido Liberal, partido parte de esta alianza, bienvenidos al progresismo, a la alianza, al pacto que hemos construido juntos con humildad. Buenas noches también a los independientes, a los independientes que han hecho posible que este pacto esté lleno también de energía. Gracias también a los dirigentes de movimientos sociales como Rolando Jiménez y Claudio de Nezga, que han cruzado un río, que han cruzado un río. Gracias al equipo programático por acompañarnos, por acompañarnos, por enseñarnos, no los voy a nombrar pero son 50, a los encargados del programa. Gracias también a los artistas, actores, directores de teatro, músicos, pintores que se han hecho presentes esta noche. Gracias también a mis padres, a Carlos y a Manuela, a mi suegra que está acá, a mis tías pero también a mi familia, a la Fernanda, a la Manuela y a la Karen. Gracias por acompañarnos en este tránsito desafiante. Gracias por acompañarnos en este tránsito desafiante. ¡Contológica! Este camino también comenzó con Miguel Enríquez que también dio su vida para un país más próspero. También comenzó con Carlos Dominani, tantos compañeros que recuperaron la democracia en años difíciles. Y también con el 20% del 2009 que nos dieron. Gracias por haber construido un camino del cual somos simples herederos También gracias a los alcaldes y concejales que nos acompañan Que han ganado elecciones También gracias esta noche a los candidatos a consejeros regionales Que van a hacer de sus regiones y provincias Más prósperas y más transparentes Gracias también a los candidatos a senadores Y a las candidatas a diputadas y los candidatos a diputados Gracias a todos por haber aceptado competir Ya ganamos Ya ganamos una parte de la pelea En 2009 nuestras ideas eran de minoría Hoy nuestras ideas son de mayoría Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Porque tenemos una lista De candidatos y candidatas que no están aquí por cálculo Ni Rolando Ni Edgardo Ni Marisela Ninguno de los que traje Ni Luis Ni Claudio Están aquí por cupos Todos ustedes los que compiten acá a nuestros candidatos Beatriz Están aquí por convicción Nadie está aquí por cálculo Ninguno Esta es la lista de la convicción A diferencia de otras listas Aquí nadie va a reelección Todo el mundo va a pelear Por conquistar un nuevo Chile Con máximo sacrificio También ganamos Porque hace pocos meses Nos querían proponer Que la discusión fuera Si éramos nuevos o no Como si fuera un champú La presidencia Ya ganamos Porque la discusión Hoy No es la novedad Es la educación pública gratuita Esa es la discusión de hoy Ya ganamos Presidente Presidente Banco Presidente Gracias Presidente Banco Presidente Presidente Ya ganamos Porque pretendieron decirnos Que la política era asquerosa Pretendieron decirnos Que hablar de política en la mesa En las casas de ustedes Era mala educación Lo que es mal educado Es hablar de las encuestas Lo que es mal educado Es ser candidato Porque las encuestas te dan bien lo que viene educado es defender la política la política impacta en sus jubilaciones la política los obliga a ustedes a pagar la universidad más cara del mundo y ninguna es la mejor del mundo ninguna pagan carísimo por la educación en 15 países del mundo en 15 países del mundo es gratis la universidad en Canadá, en Alemania, en Brasil en México, en Francia, en España, en Argentina, en Uruguay es gratis la universidad aquí no queremos una universidad gratuita con un derecho todos estos niños están acá todos estos niños están acá jueguen y deben de estudiar gratis dicen muchas gracias dicen que nuestras ideas han sido copiadas ojalá y pienso en estos niños que están acá los más chicos tomenle la mano a sus niños ahora si somos gobierno esos niños estudiarían gratis si somos gobierno esos niños van a estudiar gratis en las mejores universidades de América Latina no en las más caras lo que queremos es simplemente decir que dicen que han copiado nuestras ideas que bien que bien pero no tienen el compromiso que tenemos han copiado nuestras ideas de una reforma tributaria que bien pero no tienen la convicción que tenemos de que los más ricos deben pagar más y los que tienen menos deben pagar menos han dicho también que ellos quieren el cambio que jueguen pero no tienen el compromiso que tienen todos ustedes los candidatos y candidatas este compromiso es el más potente que yo conozca en los últimos años un compromiso de convicción algunos dicen muchos que en otro momento el 2017 ¿no es cierto? que no es ahora que vamos a ganar el 2017 les pregunto a ustedes ¿sus hijos van a entrar al colegio el 2017? ¡No! ¿se van a enfermar el 2017? ¡No! ¿quieren jubilaciones dignas el 2017? ¡No! ¿quieren su alto mínimo digno el 2017? ¡No! ¡ahora podemos triunfar! ¡ahora! ¡se van a hacer los cambios! ¡ahora! ¡amigos! ¡el pueblo está contigo! algunos dicen ¡amigos! ¡el pueblo está contigo! ¡gracias! ¡amigos! ¡amigos! ¡el pueblo está contigo! algunos dicen que están casi votando por nosotros lo que hemos llamado los casi marcos que están a punto yo quiero decirles y les quiero preguntar ¿existe el casi oftalmólogo en un consultorio? ¡no! ¿existe el casi sueldo mínimo digno? ¡no! ¡no! queremos un cambio no un casi cambio Michelle Bachelet el cambio es posible confíe que se puede Evelyn Matei entienda el cambio es importante algunos nos prometen cambio pero con freno de mano nosotros les proponemos un cambio sin freno de mano no tengan miedo sí Sebastián Piñera fue un gobierno enredado para decirlo elegantemente más o menos más bien malo pero no tengan miedo se puede he escuchado en las calles recorrido 10 veces Chile y lo que veo es una ola de esperanza una ola de esperanza que pide un cambio sin freno de mano y no un freno al cambio les propongo un cambio en los próximos 4 años me jugaré por completo por eso y les quiero pedir una oportunidad esta noche a ustedes los chilenos a los noticiarios porque sé que en alguno estamos en directo gracias quiero pedirles quiero pedirles con el corazón quiero pedirles una oportunidad a los chilenos una oportunidad para debatir con Michelle en segunda vuelta sin intermediarios sin intermediarios cara a cara para el segunda vuelta para que seamos precisos para que veamos si los chilenos quieren un casi cambio o quieren un cambio yo les propongo que nos den una oportunidad se lo merecen ustedes te lo mereces tú tú te mereces la oportunidad es tu momento no se trata de que yo porte una banda presidencial por un capricho personal se trata de que en la moneda tengamos un presidente con coraje que termine con los abusos de los bancos se trata se trata de que tengamos una segunda vuelta si un mes más de campaña para muchos es una joda pero prefiero un mes de campaña que cuatro años de decepción este es el momento un mes más de campaña para debatir para discutir si yo creo que Michelle es una buena persona yo también creo que es una buena persona pero no se trata de eso se trata de la educación pública gratuita se trata de lo que está en el fondo tengan los mejores consultorios de Chile no los peores que tengan ustedes a los mejores médicos en cada esquina que en Tocopilla hay especialistas que en todo Chile tengamos médicos se trata que las universidades cobran decentemente cuando son privadas hoy hay una universidad que se llama la Universidad de la América hay 32.000 alumnos que pagan y mucho por una universidad que no está acreditada 400.000 de ustedes deben 2.900 millones de dólares la deuda privada de muchos de ustedes en sus hogares para que su hijo sea abogado periodista ingeniero es 2.900 millones de dólares no es normal yo los convoco a ese cambio quisiera también decirme a los más jóvenes que no se equivoquen la política se mete en tu cama a ti que eres joven y que miras con aburrimiento esto no te equivoques la política fija el monto de sueldo mínimo decide la píldora del día después la política construye el futuro y tu futuro es tu responsabilidad no solo la mía tienes que ir a votar por ti no por mí vota por quien quieras se siente se siente marco presidente se siente se siente marco presidente voy terminando nuestras ideas eran de minoría como lo dije en 2009 hoy son mayoría que bueno en el debate de televisión que todos vimos hubo gran consenso pero nosotros vamos más allá si nosotros queremos una asamblea constituyente porque bueno para Chile confíen señores empresarios a los dueños de Faladela a los dueños de los diarios a los dueños de la riqueza en Chile sepan ustedes los dueños de la riqueza en Chile son ustedes estos son muy pocos los ricos en Chile pónganse esta noche la mano acá que termina la campaña a ustedes los más ricos saben que pueden pagar un poco más de impuestos para que ninguno de estos niños tenga que pagar tan caro por su universidad a ustedes los más ricos esta noche les quedaron un recado no tengan miedo los voy a convencer desde la moneda que hay que pagar más impuestos deben ayudar deben ayudar la gran minería el cobre debe ayudar tienen que comprender también que claro que es difícil nada va a ser inmediato todo es difícil pero lo interesante no es si es difícil o no lo interesante primero decir que si a la asamblea constituyente y después vemos lo difícil que es primero las convicciones después discutiremos los pasos a dar la convicción es que yo quiero que todos ustedes tengan la misma educación que los hijos de los diputados de San Bernardo la misma tan simple como eso que tienen hoy día los más ricos peleándose por meter a sus hijos a un liceo y no arrancando de los liceos a que devolverle a la educación el rol que tiene y no es una discusión de izquierda y derecha la educación es un tema sobre el nacional sobre el nacionalismo por eso insisto termino esta noche les pido que piensen piensen en esto que conversamos decidan esta noche decidan estos tres días que quedan tienen la noche el jueves la del viernes y la del sábado para abrir el nuevo Chile y ganarle al antiguo Chile ganarle a la pitutografia ganarle a los mismos de siempre tres noches que hay tres noches además de pedirles una oportunidad para debatir con Michelle fraternalmente republicanamente quiero pedirles que multipliquen esta noche la campaña se acaba hoy día pero en sus casas en el comercio en las esquinas convenzan a los que votan por resignación para que se repitan el plato algunos hay más el mundo está cambiando no hay ninguna razón hay mucha plata en Chile Chile tiene ahorrado 22 mil millones de dólares hay plata ahorrada con la plata en la AFP estamos invirtiendo fuera de Chile nuestra plata hay condiciones para invertirla en Chile y hacer cosas más grandes se puede ir más lejos no tengan miedo entienden la desconfianza hacia la política pero solo desde la política podemos cambiar la sociedad no desde la economía los países cambian desde la política en 2009 muchos de ustedes votaron contra el 20% que obtuve yo estoy seguro que fue un voto protesta hoy creo que en esta plaza estamos los que queremos algo es un voto afirmativo un voto por la salud un voto por San Bernardo más seguro cada uno de ustedes con Marisela nos ha dicho claramente nos ha dicho claramente que San Bernardo lo que teme es a la delincuencia en la delincuencia en la delincuencia créanme yo ya competí con un hombre a mi derecha que se llamaba Sebastián Piñera y que decía en todos los debates que la fiesta de los delincuentes se iba a acabar yo quise pifiarlo no lo pifié por respeto pero sonreí porque escuché a un economista diciendo que el problema de la seguridad de San Bernardo eran más retenes más carabineros quiero decirle que la seguridad la delincuencia tiene que combatirse con inteligencia hay 30.000 jóvenes que no van al colegio todos los días no van al colegio hay que rescatar a los desertores escolares a todos esos jóvenes hay que tomarlos y como presidente iré a buscar a esos niños en las calles para volver al colegio tienen que ir al colegio ahí está el factor de riesgo y también decirle que hay que modificar el código penal porque yo quiero que los ejecutivos de las farmacias que subieran el precio de tu remedio hoy día los condenaron a clases de ética hasta hace poco yo quiero también que los delincuentes de cuello y corbata se hayan presos porque porque cuando un joven cuando un joven se roba un chaleco en falabela cuando un joven se roba un chaleco en falabela es impiedad el sistema conozco a gente que se ha robado un chaleco y ha terminado preso lo hizo por miedo y por hambre pero conozco ejecutivos que le subieron a usted las tasas de interés se conudieron y están endeudados de manera injusta ellos también son delincuentes termino yo quiero una patria sin miedo quiero una patria en que no tengamos más miedo no más miedo ni desconfianza al vecino no le tengamos miedo al elefante el yumbo no le tengamos miedo al patito al banco estado no le tengamos miedo al perrito al hipigás no le tengamos miedo a todo el mundo es la república la confianza la que quiero presidir con ustedes no solo no se vive mejor solo se vive mejor juntos si por última vez antes de la segunda vuelta te quiero pedir tu voto necesitamos tu voto porque podemos ganar y podemos perder en segunda vuelta pero en segunda vuelta que tu voto sea un voto por la educación pública y gratuita y no por ambigüedades queremos un voto por la asamblea constituyente un voto por el medio ambiente un voto contra el hidroalcén un voto contra Pascualama un voto contra Pascualama un voto contra Hidroaicén un voto por el derecho a vivir con las aguas limpias un voto no por mí es un voto por ustedes es un voto por ti termino con una frase y lo pensé mucho nuestro slogan es si tú quieres Chile cambia mi frase es si tú quieres Chile cambia pero esta noche quiero cambiar claro que se trata de ustedes pero lo que importa a partir de esta noche es que ustedes sueñen con un futuro creen y puedan construir ese futuro el lunes en segunda vuelta por eso termino con una frase que no es mía con la que he terminado algunos discursos dejé de hacerlo por esta convicción que se trataba de que si tú quieres Chile cambia una frase de un hombre que yo he recordado muchas veces en esta elección que no calculó que dio su vida por ustedes ese hombre no calculó como Carlos no calcula como muchos de ustedes no calculan ese hombre dijo una frase que creo que la repitamos juntos adelante adelante con todas las fuerzas de la historia un abrazo y a triunfar un abrazo buenas noches a triunfar y con los cuatro se puede un abrazo 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 un abrazo